Hola, buenas noches Juan Carlos. No sé si sabes que fui consultor político de UPyD, cuando UPyD molaba, lógicamente. Más que un grupo parlamentario, los de UPyD eran un comando parlamentario, ¿no? Muy activo, con iniciativas muy chulas, como por ejemplo denunciar las puertas giratorias del corrupto morenés o creyarse contra todo el Consejo de Bankia, como hicieron, por estafa. Eran cinco parlamentarios. Bueno, cuatro más Toni Canto, que ponía un poco la nota friki y decía aquello de la mayor parte de las denuncias de género son falsas. En mi etapa de UPyD traté mucho a Irene Lozano, que va con quien escribió un libro, como sabes. Hoy va número 5 en la lista de Sosormán y en tiempos me contó que en ella la exigencia de moralidad pública llegaba a tal extremo que cuando se acaba a pasear por el retiro a su perra Sidra, que ya falleció la pobre, se sentía incómoda si lo hacía en horario comercial. Procuraba hacerlo en horario no comercial. O sea, antes, a las 8 de la mañana, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque estaba cobrando desde horario público y la gente podía pensar, con razón, mira esa, en vez de estar currando, está dándose una vuelta por el retiro con la perra y tocándose los ginotos, ¿no? Pues bien, eso que pensaba Irene de ella misma es lo que he pensado yo al ver el spot de pre-campaña de Ayuso, ¿no? La tipa se recorre 33,6 kilómetros, se ha calculado, y a un trote recreativo o rinero, que es lo que lleva ella, puede tardar, si lo hace todo seguido, vamos a calcularle con mucha generosidad, 5 kilómetros en 25 minutos, puede tardar en hacer todo el recorrido unas 3 horas. Pero, claro, eso sin parar. Ayuso corre mucho más que una media maratón, es casi una maratón, lo que hace tiene que parar. Además, ya sabes lo mucho que le gustan las callas, ¿no? Eso quiere decir que ha empleado toda la mañana de un día laborable en irse desde Arganzuela hasta Sol. Claro, la cosa no tendría importancia alguna si Miss Liberty no estuviera mostrando todo el tiempo a gente que está trabajando, trabajando duro, además, ¿no? Trabajando todo el día, trabajando, sí, como cantaba, ¿sabes? Atragualpa Yupanqui. Vemos primero a una farmacéutica, luego a los tenderos del mercado, luego a un peluquero, quizá un guiño a su ex, y mientras la gente está currando, ganándose el par con el sudor de su frente, Ayuso se está tocando los huevos, tío. Y nos vende el spot como cultura del esfuerzo, pero que, o sea, una tía que presume de llegar al despacho de Sol incluso antes que Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Y se dedica un día laborable a hacer turismo por Madrid, insisto, al trote gorrinero. Adiós, adiós, oye, que lo curres bien, ¿no? A ver, tía, que cobras más de 100.000 euros al año, retratate sin ocurrando, que ya sabemos que lo que te gusta, lo has demostrado, lo que te gusta es petardear por Madrid. Adiós, farmacéutica, adiós, tenderos. Retratate con la gente que lo está pasando mal, posa, en vez de con un puto muñeco, con un maniquí, por un enfermo de verdad, ¿no? O sea, que se note que tu trabajo va un poquito más allá de sentarte todas las mañanas sobre las rodillas de Miguel Ángel Rodríguez para que Mar te mueva por detrás la boca y te haga decir cosas, ¿no? Yo muy nerviosa con las elecciones estoy. Por lo demás, Juan Carlos, ¿qué te voy a decir en el spot? Que me parece, me parece esplendoroso, me parece estupendo para entusiasmar a cierto tipo de madrileño. ¿Por qué? Porque muchos siguen pensando aquí aún en términos de economía del goteo, ¿no? Un trickle-down economics, que dirían los de Chicago. Sería absurdo pensar que Ayuso solo la votan los pijos de Nuñez de Balboa, ¿no? La votan también muchos indocumentados que además van a resultar perjudicados a medio y largo plazo por sus políticas. Porque piensan, sí, vale, Ayuso es aznar, ¿no? Es el aznarismo y el aznarismo es la corrupción. Pero, oye, es que la corrupción mueve mucho dinero, ¿no? Se hacen muchas obras, es cierto que con sobrecosta y mordida, pero se hacen. Algo me caerá a mí, piensa esta gente, ¿no? Muy mala suerte tendría que tener yo para que si me paso todo el día como un pajarito en el nido, ¿no? Abriendo la boca para que venga mamá pájara, pues no me caiga media rata, un puñado de gusano, ¿no? Y yo pueda comer también, me pueda beneficiar de la corrupción de arriba, ¿no? Bueno, la gente, Juan Carlos, ha entendido perfectamente lo que es la libertad de Ayuso. Es que cada cual haga lo que le salga de los putos huevos, como hace ella. Saltarse el confinamiento, favorecer a los empresarios mintiendo y diciendo que las restricciones matan el PIB. Cada cual va por libre, ¿no? A mí no me gusta que me digan, no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, no puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto y además usted le prohíbe beber vino. No, 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 no. Esa no es la verdad. Mira, la derecha, dijo Susan George en una entrevista magnífica que le hicieron hace años en el país, tiene tal aparato de propaganda que consigue hacer votar a la gente en contra de sus propios intereses. ¿Te acuerdas, Juan Carlos, que en lo peor del confinamiento Ayuso quería darles pizza a los niños en el menú? Bueno, pues igual que la gente sigue comiendo comida basura en España porque está muy rica y en el corto plazo no se notan sus devastadores efectos, los madrileños, querido amigo, siguen votando PP porque hacer lo que te sale de los huevos, como predica Ayuso y hace Ayuso, libertad mola. Claro, a medio y largo plazo la pizza como menú mata diabetes, ictus, cáncer y a medio y largo plazo la libertad de Ayuso mata también miseria, desigualdad, corrupción. O sea que vamos a ser, si sale elegida, una comunidad de gordos, Juan Carlos, de gordos pobres y Ayuso lo va a llamar, ¿sabes cómo? Vivir a la madrileña. Buenas noches, amigo.